Chicas, ¿habéis votado ya? Hay que salvar a Marta, ¿eh? No, no, Marta... Salvar, salvar... Salvar, salvar, ¿no? Salvar, salvar... Hay que salvar a Marta... Vale. Lo siento muchísimo, pero lo tenemos claro. Audiencia, por prepotente, por soberbia y por mala compañera... ¡Sofía a la calle! ¿Vocas de ir? Votar... Ah, pero recordad que no es para expulsar. ¡Ah, bueno, nos cambiamos! ¡Pera, pera! ¡Pera, marica! Bueno, chicos, Marta se tiene que quedar, por supuesto. Es el alma del concurso. Está participando en All Star, es decir, con grandes titanes, con grandes concursantes y todo así. Está siendo la protagonista. Pero es que además, tú a Marta ahora mismo la coges, la dejas en una isla desierta y dice que te sobrevive. Hace completamente de todo. Es súper compañera, es generosa. Mirar el otro día la atalaya que compartió con todos sus compañeros. Y por esto y por muchas cosas más, que puedo estar aquí dos días hablando, diciendo cosas buenas de Marta, Marta se tiene que quedar.